Bata de tanta mentira, no quiero malas partidas No me ha gasto mi energía en lo malo de la vida He hecho mis penas al aire, que la cosa hasta que arde No me ha gasto ni un segundo, que no me moleste nadie El dolor me hace más fuerte, nada contra la corriente No hago caso de la gente, eso me hace ser diferente Son muchas las decisiones, pero el tiempo trae razones Se acabaron las canciones, óyeme los dos corazones Tía, 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 tía ¡Suscríbete al canal!